Hoy 27 O, llegamos caminando después de asambleas, de visitas de centros de trabajo, de puestas de carteles, de reuniones. Está claro que quien gobierne los derechos hay que defenderlos en la calle y aquí estamos una vez más diciéndolo y lo vamos a decir alto y claro. Desde nuestro sindicato hemos hecho un llamamiento como movilización social para que los gobiernos se enteren de que estamos hartos, que no pueden jugar más con nosotros, estamos hartos de que nos quiten derechos, queremos no solo conseguir los derechos que nos han quitado, sino derogar reformas laborales, la ley mordanza, defender una sanidad pública, la igualdad entre mujeres y hombres, y bueno, en fin, multitud de cuestiones que nos afectan y que nos están quitando poco a poco. Tenemos que recuperar las calles porque no podemos centrar nuestra acción solo en marcos que no tienen una proyección pública. Puedes conseguir objetivos pero no consigues expandir la lucha, la única manera de conseguir expandir la lucha es salir a las calles. Queremos que deroguen las dos reformas laborales, queremos que deroguen la ley mordaza, queremos que hagan justicia con los pensionistas, queremos que hagan justicia con el movimiento feminista, con la igualdad a todos los niveles con las mujeres, y son muchísimas las cosas. No hay un reparto de riqueza, es verdad que todavía se sigue castigando el medio ambiente por encima de sus posibilidades y no hay un reparto de riqueza real. Los ricos son más ricos que antes y los pobres son mucho más pobres. Hay mucha más precariedad y los trabajos laborales ahora no tienen ni para comer. Tenemos conflictos en la limpieza de edificios y locales, tenemos conflictos con IASA, que es una compañía de agua gestionada por el PSOE, que está vendiendo una de las aguas más caras de España y la empresa es un foco de conflictos de acoso sindical. Bueno, eso se está dando prácticamente en todos los lugares. Tenemos conflictos en Renfe, tenemos conflictos en empresas municipales, por ejemplo con la de Mogué, en todos los sectores. La gente tiene clarísimo que va a estar participando en todas las organizaciones que haya en la calle para reivindicar lo que queremos, que es nuestro, lo que estamos exigiendo a los partidos estos políticos que van a estar tenéndose en la gobernancia y que da igual, que no nos dan lo que es nuestro y no vamos a parar hasta que se denle todo lo que nos han hecho en los últimos años, que en los últimos años nos han robado mucho. Lo que reclamamos es una vida digna, que haya un derecho a unas pensiones dignas, a un trabajo digno, a una vivienda digna, a unas condiciones de vida para todo el que nace durante todos sus trayectos en su propia vida, pues que tenga unas condiciones mínimamente dignas. Y eso tenemos mucho camino por conquistar, puesto que en los últimos años hemos retrocedido mucho. Insisto en que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden y ese es el camino que tenemos que emprender para no se dejar en la lucha y conquistar todo lo que nos han arrebatado.